Hola, yo soy David de Santiago de Compostela. Mi historia con nuestro compañero de viaje comienza cuando tenía ya unos 23 años, cuando una mañana me levanté y no me tenía de pie, me caía contra los lados, nos asustamos muchísimo, todo se movía, inmediatamente fuimos a urgencias y allí oí hablar por primera vez del inyectable logmactil y del CERC, que fue lo que me recetaron para cuando me vine para casa. Aquel vértigo tan espectacular duró unos días, realmente lo pasé bastante mal y luego durante bastantes meses, como 3, 4 o 5 meses, tuve lo que ahora sé que sería una inestabilidad. Pero bueno, yo era un chico joven en aquel momento, ya había acabado, estaba empezando a trabajar con mi carrera de matemáticas, yo quería ser profesor de matemáticas, yo daba clases en la universidad, después, posteriormente saqué la plaza de profesor de instituto, que era realmente mi vocación, para poder trabajar con los niños y enseñarles matemáticas, que era una asignatura tan odiada en aquellos tiempos. Dos años después aproximadamente, se me volvió a repetir una situación, pero no tan espectacular, aquello fue más como inestabilidad, de continuo durante 6-7 meses aproximadamente, donde tomé un montón de dogmactil, aparecieron las migrañas, pero bueno, tampoco le di mucha importancia. Yo seguía con mi vida, seguía haciendo deporte, que era una persona con muchísimo deporte, me dedicaba al baloncesto, al mismo tiempo corría, hacía ciclismo, bueno, hacía muchísimas cosas, la verdad es que estaba muy, muy en buena forma. Y todo esto, bueno, pues fue pasando, fue pasando, fue pasando, hasta que allá, bueno, en unos años, aproximadamente, duro el año 2003, 2004, yo empecé a notar cosas raras en el oído, en el sentido de que estaba siempre taponado y me encontraba mal, no escuchaba bien de uno de los oídos, una sensación, una presión, yo fui al otorrino, pero bueno, me hicieron una audiometría, efectivamente daba que no, pero que no estaba bien, pero bueno, no le dieron mayor importancia. Hasta que en octubre del 2008, estando en casa, sentado, viendo una película en el sofá, con mi mujer y mis hijos, pues empecé a sentirme muy mal, me levanté y bueno, no me podía tener de pie y pues lo que ahora sé que es una crisis de vértigo gorda de Menier, una crisis de Menier, ¿no? Con montón rotativo, con montón de vómitos, vino la ambulancia a casa, vómito en ambulancia, vómito al llegar al hospital, entonces yo llegué allá al hospital y me hicieron unos electros, de repente me empezaron a decir que tenía un problema en el corazón, detectaron una cardiopatía y me ingresaron. Estudié durante una semana ingresado y durante ese ingreso, pues me trató una otorrina, que no me dijo realmente nada, y un neurólogo, y el neurólogo fue el que por primera vez me dijo que podría ser Menier y que él apostaba que lo que yo tenía era un síndrome de Menier. Bueno, pues durante los próximos cinco o seis meses, bueno, quizá cuatro o cinco meses, los vértigos eran cada cuatro o cinco días, vértigos muy, muy gordos, los acúfenos tremendos, se convirtieron en constantes, por supuesto, una sensación horrible, mil grañas, bueno, fue realmente horrible, cada tres o cuatro días yo tenía un vértigo, cuatro o cinco días, a veces una semana, a veces los vértigos ya prácticamente no finalizaban, y yo los primeros meses, el primer mes, dos meses hasta navidades, pues yo no sabía cómo hacer, no me había visto ningún especialista, entonces yo llamaba al 061 y me llevaban allí, yo pasaba la noche allí y luego pues me venía para casa. Desde ese momento ya había un especialista, una autoneuróloga de aquí, de Chus, de Santiago, y ya me dijo también que posiblemente fuese Menier. Y ahí aprendí a llevar las crisis yo en casa, las crisis que yo las llevo con diacepam, con un plimperán y con mucha, mucha, mucha paciencia y mucho, mucho cariño de toda mi familia. Es la única manera de llevarlas. Aprendí a llevarlas en casa, pero no pasaban. Repito que fueron unos meses hasta que mi autoneuróloga decidió pincharme el oído y entonces empezaron a espaciarse. Empezó, bueno, pues ya cada dos semanas empezó a espaciarse y así llegó hasta, estuve dos meses en un momento, luego volvieron los vértigos y sus correspondientes réplicas y volvió a pinchar. Y bueno, desde ese momento realmente, pues ahora llevo como año y medio aproximadamente sin ninguna crisis. Eso sí, el día a día es bastante fastidiado, con días muy duros, los tinnitus son continuos, especialmente en el oído que está diagnosticado, pero también los tengo en el otro oído. Y bueno, he vuelto a trabajar, que eso es algo que estuve un año de baja, pero he vuelto a trabajar. Para mí es fundamental porque me encantan los niños, me encanta trabajar, me encanta hacer cosas. He vuelto a correr, he vuelto a andar en bici cuando puedes. Es decir, si puedes, puedes. Si no puedes, no puedes. Es así de simple, ¿no? Y bueno, pues me tiene, he hecho muchas cosas. De hecho, a veces yo creo que parezco hiperactivo, porque hago muchísimas cosas. Yo quiero hacer muchísimas cosas por si, en cuanto me ponga peor de nuevo, pues esas cosas quedan hechas. El legado queda hecho, que es lo que a mí me gusta decir, ¿no? La verdad es que todo a mí me empezó a cambiar cuando descubrí Asmes. Asmes me enseñó a cambiar. Me enseñó a cambiar el miedo. Tienes miedo a lo desconocido. Tienes miedo a la dependencia de tu familia. Tienes miedo a fastidiarle la vida a tu familia, a no poder escucharlos. ¿Por qué no decirlo, no? Y eso Asmes me enseñó. Me enseñó a cambiar. Entonces yo he cambiado el, ¿y si me da? ¿Y si me va a dar una crisis? ¿Y si me va a dar algo cuando salgo? Por el, ¿y si no me da? Si no me da, me pierdo la vida. Y eso no, gracias. Es decir, no voy a permitir no vivir yo y no dejar que vivan ni mis niños ni mi familia. Y entonces eso es, la gran contribución de Asmes a mi enfermedad ha sido esa. Tengo un problema, lo sé, eso es evidente. Tenemos un problema, vivimos con ese problema. Pero es un problema que podemos intentar tirar para adelante y mejorar, y mejorar con él. El menier nos incapacita para muchas cosas, pero también nos cambia, y a veces nos cambia para mejor. Porque nos hace darnos cuenta de lo que es importante y de lo que no es importante. Nos hace aprovechar el tiempo muchísimo, muchísimo más. Hacer muchísimas más cosas útiles en muchos casos, ¿no? Soy otra persona, no cabe duda. Yo no sé si soy mejor o peor. Probablemente ni sea mejor ni sea peor. Pero evidentemente soy otra persona. Soy una persona que en pleno juego le han cambiado las reglas del juego y que o te adaptabas a las nuevas reglas o te expulsaban del juego. Y yo no quería que me expulsasen del juego, con lo cual me adapté. Me adapté y en mi nueva situación, pues, me permite hacer unas cosas sí, otras no. Pero lo que me permite hacer, desde luego, yo lo voy a hacer. Probablemente soy muy consciente de que dentro de lo que sea o cuando sea, no sé cuándo, la cosa, pues, volverá a cambiar. Bueno, pues en cuanto cambie, lo que tengo que hacer es volver a adaptarme y volver a coger mis reglas, vuelven a cambiar. Pues yo también voy a intentar cambiar e intentar mirar para adelante. Nos lo debemos a nosotros mismos, mirar para adelante, mirar hacia arriba, a nosotros mismos y a todas las personas que han hecho que estemos aquí y que nos han ayudado a ser lo que somos, porque eso es lo más importante. Nos lo debemos a nosotros y a todas las personas. Me miremos para adelante. Muchos ánimos a todos y un abrazo muy, 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 muy fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!